Autoridades del Ministerio de Salud informan sobre la condición de salud de los tres pacientes positivos a coronavirus en el país. Los detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. En horas de la mañana de este lunes, las autoridades del Ministerio de Salud informaron que de los tres casos confirmados por COVID-19, el ciudadano de 70 años que ingresó al país procedente de Estados Unidos se encuentra en condición delicada de salud. Mientras, el paciente número uno no presenta síntomas y está en vías de recuperación. Se han realizado pruebas del COVID-19 a personas que lo ameritaban, resultando todas negativas. Tenemos hasta esta mañana tres casos positivos, todos importados. El caso número uno, gracias a Dios, continúa sin síntomas y en vías de recuperación. El caso número tres, la señora de 52 años que ingresó de Estados Unidos se encuentra en condiciones estables y cumplimiento tratamiento. El caso número cuatro, el señor de 70 años que llegó también de Estados Unidos, se encuentra delicado de salud, pero estable. En nuestro país, las autoridades han reportado cuatro casos por esta enfermedad. Uno de ellos falleció la semana pasada. En el informe de este lunes, se indica que hay 15 personas bajo seguimiento responsable, ya que son contactos de los casos confirmados o que llegaron a Nicaragua procedentes de países con brotes fuertes. María Esther Ordóñez, Acción 10. Más de 2.300 personas positivas por COVID-19 reporta el Sistema de Integración Centroamericano en la región. 70 han muerto y otras 23 personas se han recuperado. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. El último informe brindado por el Sistema de Integración Centroamericana indica que en la región hay 2.374 casos positivos de COVID-19. El número de víctimas fatales es de 70 y reportan 23 personas recuperadas. En el documento se detalla que de los fallecidos, 39 son reportados en República Dominicana, 24 en Panamá y 3 en Honduras. En estas últimas naciones se han registrado saqueos en varios establecimientos comerciales durante el fin de semana. En el Salvador, la población este lunes salió a las calles en busca del subsidio de 300 dólares prometido por el gobierno del presidente Nayib Bukele. En medio de la cuarentena impuesta por las autoridades para evitar la propagación del virus, el dinero será entregado a 1.5 millones de hogares. El mandatario ya ha manifestado cómo será la distribución de este subsidio. Ya llevamos más de 12 cuadras caminando alrededor de escenades de Cujutepec, por lo cual no se le da solución. Hay muchas personas que han madrugado para poder salir beneficiadas. Ahí les va a salir, es bien sencillo, y les dice ahí, consulta si eres beneficiario del apoyo económico de alimentación para emergencia. Ustedes digitan su número de DUI, apretan ahí si quieren, y les dice, Juan, si eres beneficiario del apoyo económico de 300 para alimentación de tu hogar, tu pago deberá ser retirado en ventanilla en cualquiera de las siguientes sucursales. Y ahí hay un botón para ver las sucursales. Y dice el día que lo puede retirar. En el caso de Juan, que es la persona que ha digitado su DUI en esta plataforma, lo puede retirar el 28 de marzo. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque como son 1.5 millones de beneficiarios, no queremos 1.5 millones de personas en la calle mañana tratando de cobrar el subsidio. Entonces hemos dividido en 15 tantas de 100 mil viviendas diarias. En el informe de SICA, se agrega que los casos de contagios en Panamá se registran 989, en República Dominicana 859, en Costa Rica 314, en Honduras 139, en Guatemala 36, en El Salvador 30, en Nicaragua 4 y en Belice 3. María Esther Ordóñez, Acción 10.